Señora Camelo, tiene la palabra. Sí, me sorprende. Bueno, buenos días a todos y a todas y a los que nos están viendo por la televisión. Lo que traemos aquí de María Blanca es peticiones que se han hecho a través de distintas manifestaciones en los últimos tiempos. Está claro lo que ha dicho la señora Rodríguez, que la situación no es la perfecta, pero escuchando tales las cosas que ella nos ha relatado y de las peticiones que nos traen la marea, de las deficiencias que en este caso y en este momento padecemos el sistema sanitario público andaluz, pues parece que están en marcha casi todas. No hay ningún problema y aquí lo que hablamos y venimos y defendemos y exigimos en la calle son los recortes. Lo puede pintar, como he dicho, pero le ha dado mucha crema. Le ha puesto unas pinturas maravillosas. Creo que el artículo, como bien decía Ciudadanos, el artículo del Estatuto de Autonomía, en su artículo 43, tiene que garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal y que funcione. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que realmente no funciona y estamos haciendo y hemos realizado una serie de dificultades y es porque realmente creo que el Servicio Andaluz de Salud no le da prioridad para solucionar esos temas, esos temas que estamos padeciendo la mayoría de los andaluces. Y en detrimento de las familias, que sean menos pudientes, porque a otras personas que puedan acceder a las empresas o a los privados, pues no van a tener ningún problema. Pero las familias, muchas de las familias, en estos momentos con el copago que realizó el Gobierno central, muchas familias tienen en estos momentos que decidir si comen o tienen que comprar los medicamentos. Muchas familias tienen que esperar a que una ambulancia venga, porque hay escasez de recursos en ese sentido para poder atender a las personas en un momento determinado. Hay el colapso de la urgencia, como hemos visto, manifiestamente, además se ha dicho, y se han puesto fotografías de cómo están los quirófanos, cómo están las consultas, cómo están los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad pública, cómo están cuando una se va a hacer un… Y aquí estamos dos de las concejalas pendientes de unos resultados que nos los van a dar, que no los hemos hecho ahora, y nos los van a dar en septiembre o octubre. O sea, cuando decimos esas declaraciones que vienen de enunciar a través de la marea y a través de los ciudadanos y de las ciudadanas de Cádiz, es porque realmente ustedes nos habéis puesto las pilas. Y eso es lo que defendemos, eso es lo que solicitamos y es la urgencia. Necesitamos que ustedes, precisamente, se pongan, como bien dicen algunos de aquí, se pongan a trabajar en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Camelo. Comenzamos en portavoces, intervención en portavoces. Señora Rodríguez, tiene la palabra. Con la venia, señor alcalde accidental. Creo que la señora Camelo no ha entendido nada de mi intervención.